y nos anticipa un poco cómo viven estas horas. La verdad es que con muchísimas expectativas, con muchísima ansiedad, nervio, un cúmulo de sentimientos juntos, pero con muchas ganas de que sea justicia y una esperanza, una esperanza de que al fin esto llegue a su término en un ciclo que fue súper doloroso para nosotros en lo personal, para mí va a ser un cierre. A mí me pasó esto hace 14 años y en el noviembre de 2017, que fue después de Calo, una de las chicas que se animó a hablar del tema, me encontré en una sensación que actué por un impulso, dije lo que había vivido y luego de eso vino una condena social, un señalarte con el dedo, nuestro grupo de WhatsApp, estamos al tanto de todo. Tuvimos una conversación con Anita, con Calo y con Talma a las cuatro en Zoom y bueno, nos dimos mucha buena energía, mucho amor. Un abrazo muy fuerte a Talma para que esté bien, está nerviosa. Ella logró sentarlo ante la justicia. Nosotros actuamos como un eslabón, fue como una cadena. ¿Crees que lo van a condenar a Juan de Artés en Brasil? Esperemos que sí. Una chica cuando habla tienen que creerle, una mujer cuando habla, hay que escucharla y hay que contenerla y ayudarla, ayudarla a que pueda expresar y que pueda sanar. Ojalá que hoy Talma sane y de esa manera directamente voy a sanar yo, va a sanar Calu y Anita que van a salir el miércoles. El miércoles ellas presentan su testigo.